Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo, otro vídeo de Jojo Fernández, ya me conocéis, seguramente algunos ya se habrán olvidado de mí porque hace bastante que no subo vídeo, que no audio. Ya sabéis que los podcasts también suelo subirlos a YouTube, bueno, yo no, los suelo subir a Spreaker, ya que lo tengo configurado que una vez que se suban a Spreaker, este automáticamente los manda a YouTube en formato de audio, con un fondo de pantalla que pone Spreaker, de la carátula del podcast y fuente de Spreaker, etc. Pero eso a vosotros no os interesa hoy, os interesa el vídeo que vais a ver. Decía que hacía tiempo que no hacía vídeos, valga redundancia, redundancia valga. Y bueno, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo, así que vamos al tema, al tema de hoy que se nos va el turrón ya mismo. Espero que la terminación de estas fiestas navideñas aquí en España, concretamente se terminan cuando pasa el Día de Reyes, de los Reyes Magos, los Tres Magos del Oriente, que el Oriente no está para Reyes Magos en este momento, pero bueno, y cuando se termina ese día, pues ya. Algunos hemos pasado la Navidad en invierno con frío, otros la han pasado en verano. Allí Papá Noel va en sandalias y en bañador de una sola pizza, como decía nuestro amigo Matías, y se comen el turrón sudando, y el pan dulce, pues a la sombra. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a ver hoy, hoy os voy a hablar de un dog, un dog llamado Plan, que seguramente conoceréis. Yo hace tiempo, bastante tiempo, que usaba dogs. Ya sabéis lo que es un dog, ¿no? Y no es el profesor de regreso al futuro. Dog, 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 tenemos que volver a 1955. No me lo puedo creer, Martin. No, ese dog no. Un dog es un dog en nuestro sistema, pues una especie de dog, una repisa donde se ponen iconos, ¿no? Pues ya está. Ahí está. Para tener las aplicaciones a tiro de rato. Fijaros que yo hace tiempo que me aburrí de usar dogs en Linux. Dejé de usarlos. He usado Plan anteriormente. También he usado Doki, algunos que otros más. Algunos que otros más. Pero curiosamente, curiosamente en Macos sigo usando el dog propio de Macos. Y no me aburre, no me cansa. Quizás porque me niñas. No, quizás porque está ahí. Y ya está. Y como, no sé, es algo que estamos acostumbrados a que usamos Macos, que el dog está ahí. Y ya está. Ahí está. Bueno, al tema. Vamos a ver cómo instalar y configurar ligeramente, brevemente, suavemente. Bésame, ¿qué quiero sentir? Suavemente. Es decir, el plan es un dog ligerito que nos puede servir para muchas cositas, como para tener nuestras aplicaciones más a la vista. Hasta la vista, baby. ¿Cómo instalamos Plan en Antargos? Estoy en Antargos Cinnamon. Estoy en Antargos Cinnamon. Ojo, lo digo. Normalmente tengo Antargos Genome. Ya me he quedado como fija con Antargos en el equipo de escritorio Lenovo. En el portátil Acer Aspire. Me es imposible porque Kernel Panic día sí, día también. Pero en la Lenovo de escritorio, pues no. Entonces, estoy en Antargos. Tengo Antargos Genome, pero me ha dado por instalar un segundo escritorio, que ha sido Cinnamon. Al inicio de la pantalla de Login, pues elijo iniciar con Genome o elijo iniciar con Cinnamon. En este caso, he elegido Cinnamon, como estáis viendo. Vamos a instalar Planck. Sudo Pac-Man. Que ahora no se suda mucho porque hace frío, pero bueno. Sudo Pac-Man guión S mayúscula. Planck. Le damos a Intro, nuestra contraseña de la muerte secreta. Y ahí tenéis que va a instalar Planck y Banff, que es la dependencia necesaria para este Dock. Y bueno, ya lo tenemos instalado. Ya está. Tenemos el Planck, el Dock Planck. Y diréis, bueno, ¿y ahora dónde está? ¿Dónde está? Eso digo yo. ¿Dónde está? Pues si lo ponemos aquí, por ejemplo. Planck. Lo tenemos aquí. Ya lo veis aquí. El Planck con una configuración de iconos que te dan estándar y tú ya vas cambiando a tu gusto. Pero aquí lo tapa el panel. Este panel inferior de Cinnamon propio lo tapa. Así que vamos a mover el panel arriba. Que arriba es donde está lo bueno. Clic derecho. En el panel, ajuste, no, modificar el panel será aquí. Aquí está. Mover panel y marcamos arriba. Y ahí ya está. Ya tenemos el Planck. Ya tenemos, perdón, mejor dicho, el Panel arriba. Y el Planck lo tenemos abajo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es este? Y ahora, estas aplicaciones yo no las quiero aquí. El visor de imágenes, el vídeo, etc. Pues muy fácil. Podemos configurar las aplicaciones que queramos. Mejor dicho, podemos poner los accesos, los iconos de las aplicaciones que más usemos o que más nos gusten aquí en el plan. Clic derecho. Vamos a quitar la visión de imágenes. Desmarcamos. Mantener en el dock. Clic derecho en vídeos. Desmarcamos. Y ya, no sé. Vamos a poner yo, por ejemplo, Google Chrome. Abro mi Google Chrome. Y le pico por aquí con el derecho mantener en el dock. Ya puedo cerrar Google Chrome que le he dado aquí. Se me ha ido el dealing este. Ok. Lo podemos arrastrar si queremos, por ejemplo, aquí. Ahora abro mi directorio home. Directorio personal. Clic derecho mantener en el dock. Cierro ya el Nemo. Y lo arrastro. Me gusta tenerlo aquí a la izquierda. El navegador Firefox ya está aquí por defecto. En una instalación anterior que hice ayer, pues seguramente se habrá quedado. Ahí ya está. El calendario este lo vamos a quitar porque tiene el 31 y no estamos a 31. Y el vídeo este también lo vamos a quitar. Y vamos a poner en su lugar, no sé, no sé qué vamos a poner. Por ejemplo, el Audacious, que yo suelo usarlo para reproducir música, mantener en el dock. Lo cierro y ya me lo voy a poner aquí. No sé, vamos a poner otra cosita que será el editor de textos. Edit, mantener en el dock. Yo suelo poner siempre más o menos lo mismo. Esto es al gusto del consumidor. Y la he terminado y mantenemos en el dock. Bueno, con esto ya sabemos cómo se hace. El Audacious lo vamos a echar para acá y ya está. Algo que sería muy conveniente serían los ajustes de la configuración del sistema. Clic, mantener en el dock. Y ya está. Y la vamos a arrastrar aquí totalmente a la izquierda. Ahí está. O a la derecha, mejor dicho. Configuración del sistema. La vamos a poner aquí a la derecha. Y ahí está. Ya tenemos más o menos algunas aplicaciones ahí en sus iconos fijos. Ahora, antiguamente se usaba PlanConfig. Esto ya es como una especie de GUI, de configuración, que ya no surte efecto. Puesto que ya Plan ya no crea un archivo llamado settings en el directorio que se usaba antiguamente para estas cosas. Ahora se tiene una configuración propia sin necesidad de usar PlanConfig. Y diréis, ¿cómo accedo a esa configuración de Plan propia? Pues esto es un tip que me pasó el amigo Miguel. ¿Miguel? ¿Puede ser Miguel? Ay, cómo me equivoque. Luego me dice, ay, que no me llamo Miguel. Yo no me llamo Miguel. Yo no me llamo Javier. Que cantaban los toreros muertos. Bueno, pulsamos la tecla Control. Pulsamos la tecla Control y al mismo tiempo, con el clic derecho del ratón, pulsamos cualquier sitio en el plan. Y le marcamos preferencias y con el clic izquierdo, preferencias. Y aquí tenemos la configuración del plan Control, clic derecho, preferencias. Repito, Control, clic derecho, preferencias. Yo no lo sabía. Esto no lo sabía yo porque hacía años que no usaba Plan, pero me lo dijeron. Me vinieron a contar la lengua de doble filo que te casaste ayer y me quedé tan tranquilo. Bueno, tema transparente por defecto viene en default. Aquí veis esta pequeña barrita, pero como yo ya la he tenido instalado, a pesar de que le he borrado los archivos de configuración, alguno se habrá quedado por eso, seguramente, por eso se recuerda de lo que fue en una vida anterior. Bueno, aquí podemos configurar el tema. Por ejemplo, yo ya me gusta en transparente para que no se vea aquí nada debajo. Posición inferior o podemos ponerlo a la izquierda, estilo Genome Cell. Y ya se creeré aquí guapo, 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 que te cagas. Me dan ganas de dejarlo ahí. ¿Qué opináis? Oh my god. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Alineación centro, es decir que los iconos están en el centro. Lo podéis poner, por ejemplo, inicio, que serían aquí para la izquierda. Fin, que serían para la derecha. Y el centro. Todo esto, porque está en la posición izquierda. Si le ponéis en la posición inferior, veis, por ejemplo, inicio, sería la izquierda. El tipo Unity, cuando está tumbado. Y bueno, yo me gusta aquí en el centro. De toda la vida un dock en el centro. Es el dock en el centro. El tamaño de iconos, pues el normal, el estándar, es el 48, que viene todos los temas de iconos bonitos para 48 píxeles. Podemos reducir, por ejemplo, a 44, a 42, a 40. Ya no se ve con tanta definición, pero bueno, normalmente 48, 50. Fijaros que podemos, una cosa tremenda, para arriba, para abajo. Vamos a dejarlo en 48. Y tiene muy buena rima, además. Es que la escala de iconos es para que pasara por aquí el puntero del mouse, del mouse. Me estoy modernizando. Ya digo mouse, no digo ratón. Pues haga el efecto este, ¿no? De ampliación. Podemos, está en 150. Lo podemos poner a más. Lo podemos poner a menos. Aquí apenas se nota, ¿no? Vamos a dejarlo, yo qué sé, a 150. ¿Cómo estaba? A 152. Luego lo pongo a 150. Comportamiento. ¿Te has comportado bien? Sí, pues tomo un premio. Comportamiento, ocultar inteligentemente, porque es inteligente. Es decir, que cuando yo acerco una interfaz, una aplicación, la ventana de una aplicación, a él se oculta. Esta no, porque esta es el de las preferencias. Vamos a ver otra. Ah, no, porque tengo, claro, ahí está, sí, esta. ¿Veis que se oculta? Si lo ponéis a pantalla completa, vamos a poner, por ejemplo, el Nemo a pantalla completa, veis que ya se oculta. Simplemente pasando el puntero del ratón o del mouse, pues ya se vuelve a asomar. Ahí está, perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Aquí, gestión de elementos, mostrar iconos no anclados. Es decir, cuando habrás una aplicación, aunque no esté anclada, es decir, aunque no esté mantenida, o con la opción marcada en el dock, pues se muestre, ¿no? No sé, vamos a abrir cualquier otra aplicación que, no sé, el, por ejemplo, el Inkscape. Inkscape ya veis que se está mostrando aquí, aunque no la tengo anclada, ¿no? Pues vamos a cerrar. ¿Y qué más tenemos por aquí? Retraso en mostrar. Nada, lo dejamos a cero para que sea, pum, automáticamente. Presión para mostrar. La verdad es que la presión, presión, es que tengo mucha presión, ¿no? O presión atmosférica. ¿A qué presión se referirá? No lo sé. Bloquear iconos tampoco lo he marcado. Y agregado, es decir, tenéis esta especie de, ¿cómo se llama? Witches, de no sé qué. En fin, cositas estas que podéis ponerle aquí en el Dexlex sería, ¿no? La palabra correcta, Dexlex. No, no me gusta tampoco eso. Vamos a dejarlo ahí como está. Es muy fácil, realmente muy fácil de configurar y muy ligero. ¿Qué más? ¿Qué más decir? Bueno, tenemos el tema, la posición, etc. Ahí. ¿Ya podemos cerrar aquí? Sí. Vamos a cerrar. Recordar para abrir las preferencias. Control pulsado. Clic derecho. Preferencias. Y ya está. Entonces, ahora ya aquí, en esto, podríamos quitar, en el panel, podríamos quitar lo de la lista de ventanas. Si no queréis que, cada vez que abréis una ventana, cada vez que se cierra una puerta, se abra una ventana. Y si se abre muchas ventanas al mismo tiempo, haz un viro de Windows. Cuidado, ojo. Bueno, podéis quitar este, ¿cómo se llama? No, acuerdo ahora, ¿cómo se llama? Bueno, la opción esta que se agrega aquí al panel para mostrar las ventanas. Algunos lo tienen en iconos, otro en lista de ventanas, que sería este restángulo más largo. Y los accesos directos que tengo yo por aquí, del Firefox, del Google Chrome, de la terminal y de eso, la podéis eliminar. Simplemente sería con clic. Preferencias. Aquí, ¿no? Opciones. Quitar. Para dejar esto limpio, porque si vais a añadir los iconos aquí en el plan, no lo vais a tener repetidos aquí, ¿no? Y ya está. Y simplemente dejáis el menú y esto que es necesario, lo de la derecha, lo de la hora, etcétera, donde se muestran todos los iconos de las aplicaciones abiertas. Esto ya lo podéis quitar. Clic derecho, opciones y quitar, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿y qué pasa? Si queremos reiniciar para que se nos auto lance el dock, pues muy fácil. Si queremos dejarlo para abrirlo manual, simplemente aquí, como he dicho antes, en plan, lo ponéis y lo iniciáis manualmente. Si queréis que inicie con el sistema el dock, pues nos vamos a menú, nos vamos a la configuración del sistema, aplicaciones de inicio y los agregamos aquí. Añadir. Elegir aplicación o comando personalizado. Si le digo elegir aplicación, pues la buscamos, ¿dónde estará? Por la P, por la P, por la P, pa, 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 pa. Aquí está plan. Simplemente añadir aplicación y la tenemos aquí y ya está. Y entonces se nos iniciará con el sistema. Y supongo yo que añadir comando personalizado, pues sería el nombre plan, comando plan y ya está. Y se abriría de igual manera que lo hemos hecho antes. Simplemente, pues, lo buscamos como aplicación. Y ya está, ya la hemos añadido a la aplicación de inicio. Aquí veis en la descripción plan, estúpidamente simple. Esto lo ponían antaño, hace años, y lo sigo poniendo. Me encanta. Estúpidamente simple. Lo dices así con esa voz de, como si fueras a, ¿no? Si fueras a Bong, James Bong, y fueras a dirigir a la chica. Soy Bong, James Bong. Con estúpidamente simple, muñeca. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, espero que os haya servido este pequeño facilito video para usar un doc. En nuestra distribución Linux preferida. En este caso sería para antargos Cinnamon. En Genome no uso porque tengo el DAS de propio de Genome. Entonces, con la extensión DASTO DOC, simplemente hace el DAS las labores de DOC. Y no es necesario tener otro DOC. A no ser que quieras quitar el DAS y poner el DOC plan. ¡Oh, qué lío, madre mía! Y nada más. Con esto lo vamos a dejar aquí. Y bueno, estoy pensando, fijaros, estoy pensando y pensando y de pensar, me vuelvo loca, que la cuñada, la mujer de mi hermano que parentesco me toca. He dicho loca, no loco, porque si no, no rima. Pero bueno, estoy pensando en usar también, en instalar XFC o XFACE, como dicen lo más moderno, XFACE, junto a Antargos, perdón, junto a Cinnamon, junto a Genome en Antargos, para tener tres escritorios en uno. Y estoy rompiendo moldes, estoy rompiendo mis propias tradiciones, porque yo nunca he sido un hombre de tener varios escritorios en un mismo sistema. No he sido partidario y nunca lo he recomendado. Y ahora, yo mismo, con mi mecanismo, lo estoy haciendo. Es decir, tengo Genome y tengo Cinnamon en la misma distribución Antargos. Pero bueno, me ha dado por ahí. Me ha dado por ahí, como el chiste, ¿no? Ay, Julia, Julia, estoy embarazada. ¿Pero cómo ha podido ser eso? Me ha dado por ahí. Qué malo, qué malo. Lo retiro, lo borro. Fuera. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.